Hola, hola Peperonis Bueno, os traemos otro tag Es el tag del yogurt La prueba consiste en que uno o dos yogures de estas copas tienen sal y consiste en que te lo tienes que comer y no hacer ninguna evidencia de que tu yogurt tiene sal, para que los demás adivinemos quien tiene un yogurt con sal ¿Vale? Pero a quien empieza No, no, son todos a la vez No, todos a la vez No, todos a la vez no, que no salís todos bien Hay que grabar uno a uno No, uno a uno Ose, te toca Venga, yo tengo sal Yo tengo sal porque mi vaso tiene sal No, pero te las muero Aquí tengo que hacer yo ¿Tienes sal? Vale, vale Tania, no, no, Tania No, pero coger bien No, 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 no Coger cucharadas enteritas Venga Entera Te toca a ti Entera la cuchara, eh No me valen mariconas Que rico No te rías tanto No te rías tanto, eh A ver si va a haber tres vasos En vez de uno Me siento mal la leche a mi Coge, coge, coge Vamos allá, vamos allá Venga, eh No miréis mucho Está súper bueno, tío Ya corto o seguimos? Venga, sigo comiendo Yo creo que tiene sal Todos Que también Tienen sal Tienen sal Tienen sal todos ¿Puedo ir con sal? Mira ¿Qué pasa? Prueba este ¿Sabes el color que tenía? Ese era un oscuro y uno claro Anda, un oscuro y uno claro No tiene sal No tiene sal Que se ve Que se ve de sobra No entiendas la luz que la vas a liar Que hay luz de más Tania ahora mismo No tienes Que si tiene, tío No tienes caso, cabrona Tú no tienes sal Pero es psicológico Venga, sigo allá, el mío no tiene sal Hay una mano Qué malo es esto, tío El mío no tiene sal No tiene ¿Y tiene? Es el de la tira Si os gusta la sal y no se lo enteráis El mío tiene sal El mío tiene sal Así nos han dejado los dos últimos para nosotras Y nos peleábamos por el globo Tenían sal los dos Eli, ¿cómo estás? Estaba súper bueno Estaba súper bueno Diego Danone, no hago proyectos Pero qué bien ha fingido, tío La Maribel la ha hecho súper bien Yo pensaba que he dicho Todos tienen sal Porque he visto que todas ponías caras raras Y yo mi cara intentaba ponerla bien O sea que... Mira Ana, que no tiene sal Mira, 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 a ver, tú qué dices Venga, este es el dulce Este es el dulce Bueno, lo preveí ya Espérate 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 Lo va a adivinar ¿Este cuál es? Que asco, que vas a dar No, 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 ese era dulce A ver si Mira Uy, la cara Venga Ana, va, prueba, ve cómo estaba Este es dulce ¿Ese dulce es de verdad? Sí, sí. Venga, comproba el mío. Ana, ven, voy a comprobar el mío. Me ha costado. Está helado. Y este es para que no lo mientan. Venga, ya he jurado. Masterchef. Dulce. Tenía razón. Bueno, pues hasta aquí el canto de los bebés. Adiós, peperones. Hasta la próxima. Madre mía, comadre, por los vasos.